Los códices en general. Los códices eran los libros de la época de Anáhuac. La cultura de Anáhuac tuvo libros. Las ideas se plasmaban sobre todo en códices que eran textos plegados y en rollos, pero los rollos casi no se conservaban. También había como grandes lienzos de tela embadurnada y sobre eso se escribía, entonces eso se doblaba en cuadros. Sobre esos tres soportes materiales y aprovechando la tinta y los glifos, la cultura de Anáhuac empezó a registrar sus ideas desde muy temprano. Fíjense que hay representación de libros plegados en las figurillas mayas desde el periodo clásico y en algunos dibujos parece que hay cosas que son códices o tiras escritas, incluso de antes del periodo clásico. A mí me da la impresión de que el papel de Amate fue un invento ormeca. Es decir, que los ormecas no solo inventaron la escritura en Anáhuac, sino también el papel. Y esto es un adelanto tecnológico importante por lo siguiente. Las esculturas que no han tenido un soporte material relativamente fácil de construir y eficientes para transmitir las ideas se han quedado relegadas en este punto. Las grandes esculturas de la tierra siempre necesitaban un soporte. La cosa llegó al punto de que los sumerios, como no tenían otra cosa, usaron tierra. Pero las ideas las dejaron representadas. Los romanos importaban papiro, el papiro era bastante caro, entonces ellos usaban para sus textos cotidianos la cera. ¿Saben esa historia? No. Escribían. ¿Los romanos? Escribían sobre cera, sobre capas de cera. Por supuesto, ya si se iba a hacer una obra fija, más amplia, entonces se decía sobre papiro, pero no se podía estar gastando papiro en un apunte. Los niños en las escuelas de todas las épocas generalmente han usado arena, o también tierra o cera, para escribir sus apuntes. Esta abundancia de papel que tenemos hoy empezó hace menos de dos siglos y fue gracias a la industrialización del papel que habían inventado los chinos por parte de los europeos. Yo pienso que la cultura mesoamericana, junto con la egipcia y la china, fueron las tres que inventaron papel. Los egipcios lo hicieron de una mata llamada papiro, y los mesoamericanos de una mata llamada amatú, que quiere decir papel, el árbol de papel, y creo que eso fue un gran invento y no hay que menospreciar nunca el lado material de la transmisión de la sabiduría. Los códices mesoamericanos no eran, no eran, digamos, obras de arte en el sentido moderno del término. Eran obras que estaban estrictamente en función de la comunicación de ciertas ideas, no de cualquier idea. Los códices estaban al servicio y soportaban la cosmovisión. La cosmovisión del agua era muy integrada, era muy amplia y abarcaba todo. Realmente la cosmovisión era un mecanismo. Una idea de lo que es la cosmovisión del agua es el calentario. El calentario es un mecanismo tremendamente congruente, un mecanismo que no se le puede quitar ni poner prácticamente nada porque lo arruinan por completo. Por lo tanto, es un mecanismo homofórmico, resonante consigo mismo, homofórmico. Holográfico, si ustedes quieren decir, usar esa palabra. Con perdón de los académicos que no les gusta la palabra holográfico. Bien, es decir, un mecanismo cada una de cuyas partes refleja la totalidad y por eso, un mecanismo que permite construir la totalidad a partir de un conjunto suficiente de partes. Eso es la cosmovisión de Anáhuac. Y eso se refleja en los códices, eso se refleja en los libros. Los libros lo que trataban era de perpetuar una idea del mundo. No contienen, por ejemplo, las historias de personajes, de personas particulares. Eso no aparece en los códices de Anáhuac. No aparecen anécdotas extravagantes o superfluas. No aparece nada que no sea una información esencial. Y la información esencial en esa época estaba al servicio de la interpretación del mundo. Lo que procuraban los escribas, que finalmente eran los mismos sacerdotes, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos códices llamados genealóticos? Sí, lo que procuraban los escribas, sacerdotes, astrónomos, científicos de la época, era explicar por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Así, esa es la pregunta que se hace todas las... Todo ser sensible se hace esa pregunta. Y por supuesto, toda sociedad sensible. Y por cierto, toda civilización. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a estar acá? ¿Cuál es la causa que tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer por nuestra existencia? ¿Qué se espera que hagamos? Eso es lo que trataban de responder estos escribas. Y eso es lo que vamos a encontrar en los códices. Los códices entonces le dan énfasis a algunos aspectos de la vida. No a todos. Por ejemplo, al aspecto de la genealogía. Encontramos un buen de códices, quizás una decena de códices, sobre todo mixtecas, pero también de otras partes, hablando de genealogías. Es decir, fulano es hijo de mengano, del otro, del otro, del otro, hasta llegar a tiempos míticos. Y encontramos lo mismo, por ejemplo, en las estelas mayas del periodo clásico y en algunas otras estelas, las mixtecas, las zapotecas. La idea era retrotraer la historia de un personaje hasta llegar a tiempos míticos. ¿Por qué? Porque con eso se está explicando su existencia. Las genealogías no eran simplemente para describir biografías de personas, eso era lo de menos. Lo que se trataba de explicar, la existencia de un grupo de personas. Ahí el personaje no tenía la importancia, era el personaje en función de todos los demás. La genealogía por sí es un personaje, es importante. De hecho, la historia personal de esa persona era insignificante. La cosa llega a tal punto que tenemos un personaje de los años 947 al 999 después de Cristo, que se llamó Seacato Pírse. Cuando lees las abundantes biografías que quedaron en Anáhuac sobre ese personaje, resulta que se le atribuyen cosas que también se le atribuyen a varios personajes anteriores a él, y cosas que son de carácter mítico, como por ejemplo haber nacido de una virgen, haber participado en ciertas pruebas y ganado, hecho milagros, etc. Eso significa lo siguiente, la biografía real de Seacato Pírse es lo de menos. Lo que importa es la biografía mítica. Es decir, lo que importa es el personaje como pretexto para transmitir toda una cosmovisión. Y eso mismo pasa con el Códice. El libro no era el objeto final en la cultura de Anáhuac, era solo un medio para integrar a la persona con la cosmovisión. El libro no estaba al alcance de cualquiera, era bastante caro, todavía sigue siendo caro el amate. Imagínense además un amate lleno de ideas bien dibujadas generalmente, iluminadas y todo eso. Me imagino que eran caros los libros. Piensen en ediciones que no pasaban de 20 ejemplares. Entonces, los libros estaban al alcance de ciertas clases, porque esas clases a su vez eran las que interpretaban el texto para la gente. Este Códice que estamos viendo aquí estaba en posesión de sacerdotes. No tenía mucho sentido que un particular tuviera ese Códice, porque eso hubiera sido considerado como egoísmo, porque el Códice era propiedad social. El libro era propiedad social. Era una edición muy diferente, la que tenían los anahuacas del libro y de la escritura. Sí. Nos preguntaban que cómo le enseñaban a la gente los códices, que si eran así como los venos, o los extendían, ¿cuál era la forma? Me imagino que hubo varias maneras didácticas, y supongo que experimentaron varias formas hasta que dieron con algunas más perfectas. Yo supongo que ponían a los niños a mirar el Códice y iban pasando las páginas y explicándoles cosas, como en cualquier otra cultura. ¿Ves? Esta idea de que cada niño tenga su propio libreta y su propio libro, eso es muy moderno y se debe a que nosotros estamos explotando intensamente la naturaleza. Pero en otras culturas no era así. Fíjense que los códices, debido a que representaban la cosmovisión, y la cosmovisión siempre es una conjugación de lenguajes. Los códices tienen varias lecturas. Y eso no pasa solo con los códices mesoamericanos, pasa con todos los textos sagrados de la Tierra. Por ejemplo, la Biblia. Al leer la Biblia, tú te das cuenta que tiene, primero, un lenguaje directo, que es el que te transmite la anécdota directa. Segundo, tiene un sentido alegórico. Eso es otro lenguaje. Que es una enseñanza moral o filosófica, o la que tú quieras. ¿Ves? Tercero, tiene otro lenguaje, y eso lo saben quienes estudian Cábala, por ejemplo. Ah, esta palabra está aquí precisamente porque me está haciendo relación numérica con esta otra. Es decir, si seguimos escarmando, podemos llegar hasta cuatro lenguajes en los textos de la Biblia. Y así mismo pasa con los códices de Anáhuatl. Una cosa es la representación directa. Por ejemplo, en sentido directo, esto es una escarabera. Y estos son serpientes, y estos son banderas, o más bien, las aspas de los cuatro rumbos. ¿Bien? En sentido directo. Pero quedarse ahí sería muy limitado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa combinación de signos? ¿Qué quiere decir? Una calavera o un cramio en el centro de la cruz de los cuatro rumbos y rodeados de dos serpientes. Eso es lo que debe preguntarse todo estudiante de antropología, o todo interesado en estas cosas. No quedarse solo con la descripción, con el qué, sino también con el por qué. Y luego viene otra pregunta. ¿Y qué importaba esto para los antiguos? ¿Qué función social tenía esta información? Es fundamental tener eso en cuenta. Si se descontextualiza el signo mesoamericano, si se queda reducido únicamente a la descripción de sus detalles aparentes, se pierde Anáhuac, se pierde Mesoamérica. Nos quedamos con un conjunto de signos difíciles de interpretar cada vez más alejados. Lo que estamos tratando de hacer en esta escuela es salir de la vidriera, salir del armario, del mostrador, donde estaba dispuesta la cultura como una cosa curiosa del pasado, algo ya trascendido, y convertirlo en algo vivo. Y para eso tenemos que entender el segundo, y el tercero, y el cuarto mensaje de estos textos. Les pongo un ejemplo de interpretación que es hasta cierto punto chistoso. Ustedes oyeron hablar de un tipo de lenguaje que usaban los mayas que se llama lenguaje de suyua. ¿Oyeron hablar de eso? SuyuaTan. Suyua directamente quiere decir oscuro, de lo oscuro. Lenguaje oscuro. ¿Por qué? Justamente porque tienen alegorías, no son claras. ¿Qué sentido tiene usar un lenguaje oscuro? Esto es un ejemplo de lenguaje del suyua. ¿Qué sentido tiene? Yo quiero transmitir una idea que sería muy difícil transmitir con signos. Y para eso uso signos, pero también el recurso de la alegoría. Si no es así, hay ideas que no se pueden transmitir. ¿Ves? Así de sencillo. La experiencia humana no solo es racional y no solo se puede reducir a cosas, a objetos que representar. La experiencia humana también es intuitiva, emocional, instintiva y de muchos tipos. Y hay cosas que se resisten a la representación. Y para eso los pueblos antiguos han inventado las metáforas. Les pongo un ejemplo. Ya el otro día un Mauricio nos estuvo explicando, nos leyó incluso creo que parte de la Biblia donde se habla del Jardín del Edén y los cuatro ríos que lo orientaban hacia los rumbos y el árbol que crecía en el centro. ¿Ves? Y en el árbol ¿quién vivía? Una serpiente. Y había también una fruta. Y junto al árbol había una pareja. Observen cómo se empieza a parecer a esta polaridad representada por las serpientes y al cráneo que está en el centro de la encrucijada de los cuatro rumbos. Es decir, que apunta hacia abajo. Pues bien, y por causa de la fruta y ya saben todo lo demás que pasó. Hay personas que creen literalmente en lo que dice ahí, en las palabras literales de la Biblia. Entonces, en la misma medida se pierde el mensaje real que no está en las palabras literales sino en lo que esas palabras significan en una segunda sección. Ustedes se pueden dar cuenta que un árbol en el centro, una serpiente que habla, una fruta, una pareja y un pecado que tiene que ver con la sexualidad porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Hombre, eso es una alegoría reproductiva. No es un hecho literal de la historia de la humanidad. ¿Ves? Pero los creyentes no llegan a la alegoría reproductiva. Se quedan únicamente en el lenguaje formal. ¿Ves? Los antropólogos llegan a la alegoría reproductiva y se quedan únicamente ahí. Y hay otros dos o tres lenguajes debajo y hay que seguir escarbando. Si seguimos escarbando vamos a encontrar un lenguaje hasta, no sé, el árbol, un vegetal en el centro de jardín. Aganme el favor, eso cualquier chamaco de estos psicodélicos lo entiende muy bien. Pues bien, en el caso de este códice está repleto de alusiones que no son lineales, que no son descriptivas y que no se pueden interpretar únicamente con arreglo a la racionalidad. Si quieres entender el mensaje de una persona, tienes que ponerte en los zapatos de esa persona. ¿Verdad? Eso es un principio elemental de comunicación. Si quieres entender el mensaje de los mesoamericanos, tienes que tratar de pensar como los mesoamericanos. Los mesoamericanos eran una cultura muy diferente de la nuestra. Y se nota en todas sus manifestaciones artísticas. Entonces no tiene sentido tratar de resolver a los mesoamericanos de acuerdo a los principios de nuestra propia cultura. La academia dice que tiene que ser así, así, así. Sí, hombre. Las academias cambian cada dos o tres siglos y no pasa nada. Academias van y vienen. ¿Ves? Y no pasa nada. La cultura sigue estando ahí y la cultura sigue siendo creación y propiedad del pueblo. Eso es lo importante. La cultura tiene que funcionar para que sea cultura. Si no, se convierte en una mera descripción folclórica. Y entonces por eso estamos llevando estos códices al pueblo en lo que tienen de funcionales, en lo que tienen de útiles. Es decir, en lo que tienen de evocadores de estados de conciencia que nos orientan hacia las raíces, que nos orientan hacia una identidad. Este de paso y a medida que pasamos estas imágenes quiero mostrarles, en diferencia aquí a Pamela, recursos plásticos de los mesoamericanos. Este código se les repito desde el grupo Mixteca-Puebla, tiene influencia en agua e influencia en mixteca. Van a encontrar recursos muy similares entre los mexicas, por ejemplo. Este y se...